Un mediodía que estuve pensando, un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hace soñar, las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerzas para cantar. Le llamaban Matilde, a secas, o simplemente Mati, pero en 1970, cuando se convirtió en musa de una célebre canción vallenata, todo el mundo empezó a distinguirla como Matilde Lina. Llegó de pronto a mi pensamiento esa bella melodía. Al cabo de 41 años, ella también ha optado por nombrarse de la manera en que lo hizo el compositor Leandro Díaz. Es lo que hace ahora mientras pasa las páginas de un viejo álbum familiar, señala cada foto con el dedo índice y se menciona en tercera persona, como si hablara de una fulana distinta a ella. Esta es Matilde Lina cuando trabajaba en Telecom. Dice y muestra a una cuarentona rolliza que habla por teléfono. Y como nada tenía, la aproveché en el momento. Luego frunce el ceño, entrecierra los ojos. Se nota que mira con dificultad debido a la falta de sus lentes. En la página del álbum que tiene abierta en este instante, aparece una quinceañera delgada y sonriente, sentada en el pasto, al lado de un hombre que la mira embelesado. Esa es Matilde Lina con un enamorado que tenía ella en el plan. Entonces cierra el álbum y señala la foto grande que está colgada en la pared de la sala. En ella aparece la misma mujer, esta vez de perfil, luciendo una cabellera encrespada que le llega hasta la cintura. Así era Matilde Lina cuando Leandro la conoció. Este paseo es de Leandro Díaz. Este paseo es de Leandro Díaz, pero parece de Emilianito. Tiene los versos muy chiquititos y bajititos de melodía. Ella en aquel tiempo acababa de cumplir veintinueve años, agrega. Después advierte que aunque Leandro la pretendió desde el primer momento, el amor de los dos estaba predestinado a ser imposible. En parte porque ella era una mujer casada. En parte porque Leandro, el muy descarado, tenía dos mujeres de planta y una provisional. Y eso que era ciego de nacimiento, exclama mordiéndose el labio inferior. ¿Qué tal que hubiera visto? Así que lo mejor, como aconsejaban los ancianos de su tierra, era dejar el machete en su vaina. Porque lo cierto es que Matilde Lina nunca ha sido plato de segunda mesa, como le hubiera tocado en caso de aceptar en los requiebros a Leandro. Tiene una nota muy recogida que no parece hecho mío. ¿Y si Leandro no hubiera tenido esas tres mujeres, ni usted hubiera estado casada? Tampoco, tampoco. Matilde Lina siempre lo ha querido como amigo. Y él lo sabe. Y era que estaba en el río, pensando en Matilde Lina. Y era que estaba en el río, pensando en Matilde Lina. La mujer continúa un rato más hablando en la misma tónica. Matilde Lina para allá, Matilde Lina para acá. Matilde Lina aquello, y Matilde Lina lo otro. Ciertamente, observa ahora, los dos nombres suyos fueron escogidos por sus padres, pero nadie le decía el segundo. Cuando Leandro Díaz rescató a Eselina en el cuarto de San Alejo, fue como si la hubiera rebautizado en las calles del Plan, el cacerío de la Guajira en el que nació, algunos la llamaban con los estribillos de la canción. Adiós, hembra muy popular. Otros le arrojaban al pasar un calificativo malicioso. ¿Para dónde vas, Tormento de Leandro? Este sentimiento se hizo más grande, este sentimiento se hizo más grande que palpitaba mi corazón. El bello canto de los tupiales me acompañaba en esta canción. Claro que, de todos los nombres que le trajo el renombre, el más curioso fue el que le puso Luis Alberto Sequeira, su ex marido. Cuando Alfredo Gutiérrez grabó Matilde Lina, ella que apenas tenía 35 años, era ya una mujer separada con cuatro hijos menores a su cargo. Sequeira la había abandonado debido a que se había enamorado de otra muchacha. Sin embargo, cuando se emborrachaba en las cantinas, le entraba la nostalgia por ella y ordenaba que repitieran una y otra vez la canción que la nombraba. No la solicitaba con el título original, sino con uno inventado por él, la viuda. Pónganme la viuda de nuevo. Canción del alma, canción divina, que para mí fue sublime. Así que, entre muchos cantineros de la región, el título alternativo circulaba más que el oficial, y muy pronto empezó a ser utilizado también como apelativo para la mujer que inspiró la canción. Buenas tardes, viuda bonita. La viuda bonita sonríe, se reacomoda en su mecedora. Es evidente que disfruta explayándose en el tema. Es evidente que todavía hoy, a sus 66 años, se siente a gusto como personaje del cancionero popular latinoamericano. Ella sabe, y lo dice engreída, que hay grabadas más de 40 versiones de la canción y que entre quienes la han interpretado figuran el gran combo de Puerto Rico, Diomedes Díaz, la charanga América y Carlos Vives. Por eso, a estas alturas, advierte, orgullosa, está acostumbrada al asedio de la prensa. Para no ir más lejos, ayer se pasó todo el día con un grupo de reporteros de Caracol Televisión. En este punto, ya entrada en gastos, recita de memoria la lista de periodistas importantes que la han entrevistado. ¿Usted cree que si Leandro no fuera ciego, hubiera dicho en la canción que, cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana? En vez de responder, súbitamente empieza a entonar el pasaje aludido. Si ve que un hombre llega a la agua, si ve que un hombre llega a la agua, coge el camino y se va pa'l plan. Está pendiente que en la sabana vive una hembra muy popular. Es elegante, todos la miran y en su tierra tiene fama. Cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana. Cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana. La voz lozana de Matilde Lina contrasta con su apariencia de abuela. Cualquiera que oiga la grabación de este fragmento podría pensar que quien canta es una joven. Lo cierto, en todo caso, es que ella sí representa mucho menos edad de la que tiene. a lo sumo unos 65 años se ve airosa, cuidada y eso que es una mujer de las de antes advierte, es decir, de las que se le medían a cualquier oficio casero sin detenerse a pensar que se le podían ajar las manos o estropear las uñas. Si Leandro hubiera podido verla, tan menuda, tan acompasada en el andar, ¿habría dicho que cuando ella camina sonríe la sabana? Si Leandro lo dijo, fue porque alguien se lo contó. ¿Usted cree que él no averigua? Él es chismosísimo. En este punto vuelve a hablar de sí misma en tercera persona. Matilde Lina La canción es conocida en el mundo gracias al paseo vallenato que le compuso Leandro Díaz. Eso la halaga, sin duda, pero el compositor también debería vivir agradecido de ella que le inspiró esa canción tan bonita. Muchas gracias, Matilde Lina. Muchas gracias, Leandro Díaz. Muchas gracias, Alberto Salcedo Ramos. Yo soy Amaury Pérez Banquet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!